sectores de oposición hacen un llamado para que los partidos políticos contrarios al gobierno duque hagan una gran coalición electoral con miras a lograr las mayorías en el congreso de la república en 2022 23 congresistas firmaron la invitación a través de la misiva le piden a la llamada coalición de la esperanza que amplíe el espectro político incluyendo a sectores como el pacto histórico hacemos un llamado a la unidad de todos los sectores alternativos convocamos a la coalición de la esperanza y demás actores políticos y sociales que luchan por el cambio a iniciar un diálogo propositivo y constructivo en el documento los firmantes manifiestan estar dispuestos a escuchar todas las propuestas de la coalición y conciliar para ganar en las urnas en primer lugar una propuesta agenda conjunta en segundo lugar para que podamos llegar y ganar y derrotar la corrupción y el clientelismo y el juridismo en primera vuelta en este país tanto legisladores como directivos de los partidos políticos que hacen parte de la invitación aseguran que presentarán un abanico de propuestas para combatir la pobreza el desempleo y la violencia en el país